Música Quiero tratar el tema de autoestima que representa el amor a uno mismo versus el ego Pero para esto y en este tema quiero empezar contándoles un cuento de como yo visualizo el momento en el que estamos viviendo Porque es un momento de despertar y es un momento de conexión con el amor Es un momento de conectarnos con nuestra parte más hermosa y más divina Sin embargo, este cuento nos hace ver un poco la idea y empiezo Érase una vez una reina en cuyo reino vivía gente muy plena, gente muy feliz, gente muy alegre, disfrutando mucho de la vida Entre ellos la hija de la reina que era una niña de unos 6-7 años Y un día se escapó de palacio para ir sola al mercado De pronto se acercó a oler una flor y se cayó por un precipicio Golpeándose tan fuertemente la cabeza que olvidó por completo quién era Y perdió la memoria totalmente Vagó y deambuló por el bosque comiendo lo que encontraba A veces robaba para tener comida, no se bañaba, no se aseaba Olvidó, perdió la memoria totalmente Y tenía un aspecto deplorable Y mucho, mucho, mucho miedo Así pasó el tiempo Sobreviviendo aquí y allá Como podía, por casi 10 años La reina había buscado y seguía buscando, no se rendía Y verdaderamente estaba desolada por encontrar a su hija Lloraba desconsolada y desolada Lo único que encontraron fue un trozo del vestido de la niña cerca del precipicio Manchado de sangre pero ni rastro de la niña Entonces se pensó que quizá fue capturada, secuestrada Quizá los animales se la habían arrastrado y se la habían devorado Pero un día la reina hizo un viaje por diferentes territorios de su reino Y entonces escuchó mucho alboroto De pronto habían encontrado a una joven de aspecto joven Y de aspecto muy salvaje robando Entonces la joven, como se hacía en aquellos tiempos Estaba metida en una jaula para exponerla al público De pronto la reina se acercó Y su corazón dio un vuelco Cuando reconoció a su hija Después de tanto tiempo desaparecida La abrazó y la llevó a palacio La searon, la llevaron a sus aposentos Le dieron de comer en abundancia La reina habló con ella Y le habló absolutamente de lo amada que era De lo mucho que la habían echado de menos De lo mucho que la había extrañado De todo Y sin embargo La niña era reacia La niña era desconfiada Dormía en el suelo, debajo de la cama Robaba todo lo que se encontraba en el palacio Incluso en su propia habitación Y a pesar de que le decían Oye, no es necesario Porque esto es tuyo Todo esto te pertenece No es necesario que robes nada La realidad es que Ella no lo creía ¿Por qué no sucede esto? ¿Por qué sucedía esto? Pues por el hábito Y por no creer Que ella pudiese ser una princesa Merecedora de todo esto Y muy, muy amada Bueno, queridos amigos A nosotros Nos viene pasando lo mismo Todos somos Esas princesas Y esos príncipes Hijos de la luz Hijos de la conciencia infinita Nos caímos a la materia Del mundo de las formas Creyendo que solamente éramos Esta limitada forma humana Que está formada De introyectos De egos De creencias De bastante limitantes Todas De hábitos Etcétera Etcétera Y bueno En esta época especial Que marca Este tránsito Del despertar Del redescubrimiento De quién somos En realidad De renacer Donde estamos recordando Que somos seres divinos Seres divinos encarnados Que somos conciencia infinita Luz y amor Y que durante mucho tiempo Nos hemos identificado Nada más Con la forma humana A través de nuestro cuerpo Y nuestra mente Que es en realidad La forma en que la conciencia Se encarnó en la materia Pero que somos mucho más Que este cuerpo Y esta mente De ahí la tremenda lucha Que hemos tenido Por sobrevivir Por el miedo a la muerte Por el afán De la mente De mantenernos siempre En lo conocido Y en todos Y en todo Lo que Lo que nos es familiar ¿No? Entonces Todos estos viejos patrones Que representan Que más vale Mal conocido Que bueno por conocer Y hoy te digo amigos Este Lo que se viene Es maravilloso Ábrete ¿Eh? Entonces la mente Intenta siempre garantizar La supervivencia del ego Entonces cada uno de nosotros Es responsable De la energía Que generamos Y la intención Que ponemos ¿Eh? Entonces ¿Cómo dirigimos Esta energía A través de nuestros pensamientos Emociones Y sentimientos Es algo que solo podemos hacer Cada uno de nosotros Pero para ello Pues lógicamente Hay que identificar ¿Cómo opera Esto del ego? Porque el ego Y hoy por eso Quiero darle Un enfoque diferente A este A esto Que es tan familiar Que está dentro De cada uno de nosotros Y que nos puede llegar A jugar Verdaderamente Malas pasadas Porque No estamos acostumbrados A identificarlo De forma adecuada Entonces Hoy por esto Quiero hablar de autoestima Porque Hay muchas personas Que de pronto Me preguntan La diferencia Entre autoestima Y ego Y me dicen Que a veces Que tanto la autoestima Como el ego Pueden ser beneficiosos Y si A veces pueden ser Beneficiosos Y a veces Pueden ser Perjudiciales Depende de como se maneje Pero Lo importante Es diferenciar Que es que Y que nos está Este Controlando Nuestra vida Porque Al ego Normalmente Hay que doblegarlo Hay que controlarlo Entonces Este Este A veces Pueden simular Ser parecidos ¿No? Entonces Obviamente Es genial Tener autoestima Porque significa Querernos Significa amarnos Significa aceptarnos Significa conocernos Significa valorarnos Significa respetarnos Eso es lo que significa Tener autoestima ¿Eh? Es más No podemos querer a otros ¿Eh? Si no nos queremos Primero a nosotros mismos Y no es eso Egocentrismo Egocentrismo Quiere decir Que todo gira ¿Eh? Alrededor de esa persona ¿Eh? Y que la persona No tiene vista Para nada más Que su propio ser ¿Eh? Entonces Es muy diferente Amarnos a nosotros mismos ¿Eh? Que ser egocéntricos ¿No? Entonces La autoestima Es beneficiosa Pues nos hace querernos Nos hace Aceptarnos A nosotros mismos Y también Es autoestima El aprender A decir no Y hablo de esto Porque generalmente Este es un problema Que tenemos muchísimo Sobre todo Las mujeres A nivel de ser mamás A nivel de ser parejas Y no sabemos Decir no Y creemos Que vamos a dañar Al otro Y que por dañar Al otro Esto Pues no se vale Y que no estaría bien Entonces No nos confundamos ¿Eh? También es autoestima Aprender a decir no Y poner límites Sanos A todos los que nos Rodea Pues muchas veces El ego Y no la autoestima Tiene este miedo De decir no Por temor A que dirá el otro Me va a dejar de querer Me va a dejar de aceptar Me va a dejar de amar Este ya no le voy a caer bien Y esto tiene que ver Con la aprobación De los demás Entonces Mientras estoy pensando En la aprobación De los demás Y que va a opinar El otro La realidad Es que lo que está sucediendo En esos momentos Es que el ego Es el que me está dirigiendo Es el que me está Controlando No es un problema De autoestima Es un problema De ego Entonces Este En esa situación Aguas Fíjense Que sutileza Tiene el ego Para filtrarse ¿No? Y entonces Con la autoestima Nos queremos Y aceptamos Independientemente De lo que piense el otro Y esta es la gran diferencia Entre ego y autoestima Vemos la La situación Entonces La autoestima Se puede transformar En ego Si es Si es excesiva Obviamente Haciendo que nos queramos Por encima de todo Y no importarnos Nada Ni nadie más Y eso Es ego Porque Necesita ¿Eh? La autoestima No necesita Y nunca Puede ser perjudicial Porque es la que nos levanta Anímicamente Al hacernos sentir Valiosos Valorados E importantes No necesitamos De la aprobación externa Yo ya sé cuánto Valgo Yo ya sé quién soy ¿Eh? Yo ya sé Que me amo Y no necesito La aprobación del otro Lo que piense el otro Me trae sin cuidado Esa es la gran diferencia Entre autoestima y ego Mucha gente Cuando habla del ego Se refiere a una persona Valerosa Pedante Soberbia Narcisista Es decir Aquella que está nada más En un pedestal Sin embargo El ego Fíjense también Que tiene otras facetas Mucho más sutiles ¿No? Hay personas que son Sumamente tímidas Y vergonzosas De esas que se apenan Por todo ¿Eh? Como decimos en México Vergüenza Sienten vergüenza Como dicen en otros países Como dicen en España Este Y demás Y que no se anima A involucrarse Con otras personas Por no saber Cómo les caerá Esto Esa persona Que nunca va a buscar Un empleo Porque piensa Que mejor otro Tiene más cualidades Que ella Y que lo va a obtener Esa persona Que no se atreve A iniciar Una relación de pareja Porque Que va a pensar Este Que van a pensar De mí O que va a pensar La persona Que a lo mejor Este No soy valiosa O a lo mejor Voy a ser rechazada El ego Es el que está Actuando ahí Porque Realmente estoy pensando ¿Eh? Y estoy evaluando Y especulando ¿Eh? Situaciones Que tienen que ver Más con ego E inseguridades ¿Eh? Que con Autoestima Entonces Revísate En qué situación Estás en tu vida El ego Es manipulador ¿Eh? Y el ego Tienta constantemente El ego pone tentaciones Todo el tiempo Por ejemplo Si estamos un poco Somos personas Este Que tenemos tendencia A engordar ¿No? Y entonces De pronto Me levanto A las 3 de la madrugada Este Estoy un poco aburrida Y entonces Agarro Y agarro Este El helado ¿Eh? Y entonces La La Forma de saciar Esta necesidad Haces a través de A través de mi Apetito Desmedido ¿No? Entonces Una vez Saciado Este apetito El ego Empieza A Bombardearme Que es así Como yo les Yo empiezo a decir Tengo un angelito bueno Y tengo un angelito malo Entonces De pronto Empieza Este Este bombardeo Siniestro Constantemente ¿No? Y te empieza a decir ¿Qué has hecho? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a engordar? Este ¿Cómo estás Haciéndote esto? Se habla Y se contesta Es un juego Con el que empieza Constantemente Y Y tienes Y entonces Tú empiezas a decir Tienes razón ¿Y por qué lo hice? Este Ay Si estaba dieta ¿Por qué rompí la dieta? ¿Por qué? Y entonces El ego A su vez Nos hace sentir culpa ¿Eh? Pero primero Nos puso Esta zanahoria Delante de los ojos Y esto Lo hace de muchas formas O sea No quería salir Pero salí No quería beber Pero bebí No quería hacer esto Pero lo hice Y entonces Al final Nos está tentando Todo el tiempo Y esto no es más que Una forma De acabar sintiendo Culpa Cuando yo acabo Sintiendo culpa Quien me está manejando Quien me está controlando Es el ego ¿Eh? Entonces Es parte de lo que debo Este Trabajar Entonces Mira que has hecho Este Me dejé vencer En ese momento El ego ¡Pum! Madrea Así totalmente La autoestima Entonces la persona Empieza a sentirse Poquita cosa Y realmente El ego Se transmuta Se siente Este Como un camaleón Y se siente Este Enardecido Cambia de colores El ego Cambia de colores Cambia de actitudes Y al día siguiente ¡Pum! Te está pinchando Con otra cosa Entonces hay que aprender A identificar el ego El ego siempre desea ¿Eh? El ego siempre está Quiero, quiero, quiero ¿Eh? Y si no lo consigues Se encapricha como un niño ¿No? Y es así como Como un niño chiquito Yo quiero esto Yo quiero esto Yo quiero esto Entonces aguas con esta Con esta voz interna ¿Eh? Que constantemente Nos está este A veces Rigiendo en nuestra vida ¿No? Y lo hablo de esta manera Para que se entienda Porque el ego No es algo ajeno a nosotros Somos nosotros mismos ¿Eh? Entonces ¿El ego se puede eliminar? No No porque forma Parte de la mente reactiva Y esto forma parte De nuestro propio espíritu Sin embargo El ego se puede integrar En un yo central De forma Que lo aprendamos A identificar Y lo aprendamos A doblegar Y a controlar ¿Eh? Con sus emociones Y a este niño insatisfecho De pronto lo pongamos En su lugar Y tengamos nosotros El control De nuestra propia vida ¿No? Entonces Consecuentemente Los roles del ego No serán Los que tomen El timón del barco Sino la persona Con su mente Analítica Y con tu corazón Teniendo autocontrol Y teniendo Inteligencia Inteligencia emocional ¿No? Para que antes De tomar una decisión Pues las razones La veas Como te va a hacer sentir La sientas En tu corazón Y también Puedas sentir ¿Cómo les hará sentir ¿Cómo se sentirían Otros con esta situación ¿No? Entonces recordemos Que el ego Actúa nada más Por impulsos Y a veces Si es peligroso Porque si bien Es un fruto De la mente reactiva Que se mueve Por impulsos Absorbe el conocimiento De la mente analítica Y nos deja fuera De ahí que pueda Tramar mil cosas ¿No? Una vez que el ego Logró ese cometido Luego Le hace un giro De 180 grados Y además Siempre nos censura ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste eso? Este, mira Que eres esto Mira Y hasta te empiezas A criticar ¿No? Entonces Aguas ¿No? El rol del ego Busca siempre La aprobación De los demás Hace que la persona No se respete Porque si me respeto ¿Eh? Es porque me acepto Y si me acepto Es porque me quiero Por como soy Y no por lo que tengo O por lo que aparento Entonces Y por dentro No voy a precisar En ningún momento La aprobación De los demás Soy un ser humano Que vive en comunidad Me va a agradar Siempre interactuar Con otro Pero eso no significa Depender exclusivamente De la opinión del otro Y esto es muy Muy importante Puedo equivocarme O tener razón Pero para mí Mi opinión Va a ser La que es La única que es válida Para conmigo mismo Y si tengo cosas Que corregir Ya veré Cómo corregirlas Pero no voy por eso A desestimarme A no quererme Y no necesito Que el mundo me apruebe De quién soy Cómo soy Y esto es bien importante Porque cuando yo estoy buscando Nada más La aprobación De los demás Entonces Quien está dirigiendo Mi vida Es el ego Cuando el ego Cuando el ego está integrado La persona busca Su propia aprobación Y no la del otro Si de repente Imagínate que tengo Una ropa Me vestí Y alguien me dice Pero ¿Qué te pusiste? ¿No? Y no tengo Pues a lo mejor Me colgué Hasta el molcajete Como decimos en México ¿No? Pero me lo puse Y yo me siento a gusto Y si yo tengo autoestima Yo digo Me apeteció Punto Y no tengo que ir corriendo A cambiarme de ropa ¿No? En cambio Una persona Que vive A través de los demás Y que necesita La opinión de los demás Y ser respetado Por los demás Ser valorado Está buscando Y se iría a cambiar Rápidamente Y bueno Listo ¿No? Porque si no No voy a agradar Y si no El ego En ese sentido Nunca está conforme Y nos juega en contra ¿No? Porque siempre Va a buscar La aprobación De los demás Para hacernos sentir Bien El ego Es siempre Presa de los halagos Este Es servil Está buscando También Este Que constantemente Le estén Echando porras A veces Este Entras también En situaciones Donde Gente que está Este Siendo servil Constantemente Con su jefe Con gente En el trabajo Puede caer Que lo que esté buscando Es la aprobación Constantemente Del jefe De las situaciones Entonces Es el ego El que está Dirigiendo Entonces aguas Porque ahí Lo que estamos Teniendo que manejar O que tener cuidado Es la autovaloración ¿Eh? Que es verdaderamente En qué estado está ¿Eh? La Que es la verdadera Autoestima Y significa Hacernos valer ¿Eh? Tenemos que hacernos valer Y la sociedad A veces toma esta palabra Para calificar a alguien De presuntuoso Ay mira esto Este Se quiere Se cree mucho ¿No? Se quiere hacer valer Este Se hace mucho de rogar O cosas así ¿No? La realidad es que Si yo no me respeto A mí mismo Nadie me va a respetar Entiendan esto Y esto es parte De la autoestima Entonces como de pronto El caer en De ser demasiado Este Y a tus órdenes Y para servirte Aguas Porque es parte De la manipulación Que hace el ego Por esa necesidad Que siente De sentirse Constantemente Este Ay Alagado Y Y verdaderamente En que En que Que valioso soy Porque me están echando flores Todo el tiempo ¿No? Entonces A veces el ego Anula La inteligencia Porque es Absolutamente Impulsivo Entonces si nosotros Nos aceptamos Y amamos Podemos poner límites A las cosas Que son perjudiciales ¿No? Hay personas Que nos van a valorar No solamente Por nuestro aspecto O por el trabajo Que podamos tener Sino también Por nuestro interior Y esas Esas Personas Esas son las personas Que van a apreciar Nuestro espíritu Hay personas Que te valoran Por lo que tienes Pero como lo que tienes Puede ser algo provisorio No sabes si mañana Te van a seguir valorando Entonces Verdaderamente Lo importante Es que la persona Valore Lo que eres ¿Eh? Y tú Eres el primero Que tienes que valorar Quien eres ¿Eh? Y es porque eso Es tu esencia Y eso Nunca se pierde ¿Eh? Entonces Verdaderamente Tienes que Conocerte Y tienes que saber Quien eres tú ¿No? Entonces Justamente Eh Lo que les venía diciendo Es que En estos momentos En que se despierta Toda nuestra parte espiritual Y esto Representa Eh Conectarnos Con el amor Eh Que Que verdaderamente somos Con el amor incondicional Con la alegría Con 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 ese Eh Vivir en espíritu Con esta Conexión ¿Eh? Eh Con la fuente Se va a despertar Nuestra parte psíquica Entonces Vamos a entrar En una conexión Con la fuente Universal Con el espíritu Reconociendo La parte de Dios Que está en nosotros mismos Somos Eh Algo que se nos ha dicho Desde hace más de dos mil años Que somos los hijos Benditos de Dios Pero En algún momento Lo olvidamos Lo descreímos Y No nos sentimos Merecedores de esa parte Entonces nos pusimos a buscar A Dios afuera Y realmente está dentro de nosotros Esa parte Esa chispa divina Eh Que todos tenemos Y en estos momentos Estamos en una energía Donde estamos Transitando Para Reconectar Con esa parte Que se nos había olvidado Como A nuestra niña del cuento Se nos había olvidado Habíamos perdido la memoria Pero ya en estos momentos Estamos despertando Estamos dándonos cuenta De que verdaderamente Eh Podemos Y Estamos en este momento De conexión Con la fuente universal Con el espíritu Eh Esto nos va a hacer Eh Verdaderamente Tener Eh Revelaciones Tener visiones Con mayor claridad De Hacia dónde Nuestra alma Nos está llevando Qué quiere De nosotros Eh Cuál es nuestra misión Cómo podemos estar Más sintonizados Con esta fuente divina Que nos tiene mensajes Constantemente ¿No? Cómo poder Este Estar Eh Eh Guiando nuestra vida De la forma Eh En que se aprovechen Mejor nuestros dones Y talentos De cada uno de nosotros Que traemos No sólo de nuestra vida Sino De otras vidas Eh En que verdaderamente Nuestro acas Va a ser un Fuente Una fuente De inspiración Constante Cuando nosotros Este Estamos en conexión Con nuestro espíritu Lo que quiere decir Espíritu Es Eh Vivir inspirado Vivir en estado De inspiración Constante Esto es lo que significa La palabra Espíritu Eh Entonces realmente Cuando yo estoy Inspirado Yo estoy creativo Yo estoy verdaderamente Sacando lo mejor De mí Entonces Reconociendo La parte divina Que está en nosotros Mismos Es lo que nos permite Dar Este cambio De frecuencia vibratoria Vibrar en el amor Que es lo que nos está Aportando esta época Después del eclipse Eh Y con esta luna llena En pistis Verdaderamente Este Este día 6 de septiembre Vamos a empezar a sentir Que la energía sube Eh Que la frecuencia vibratoria Sube Mantente en el amor Cuida mucho tus pensamientos Cuida mucho Este Tu sintonía En el amor Tu pensamiento Y tu sentimiento Para verdaderamente Estar conectado A esta frecuencia Tan hermoso ¿No? Entonces muchos de nosotros Empezaremos a sentir Una mayor conexión A nivel espiritual Y es el momento De sintonizar Con tu esencia divina Y hacer Tus sueños Y deseos Realizar Realidad Es tiempo 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 de hacer magia Tiempo Tiempo de hacer milagros ¿Eh? Porque si crees en la magia Si no has perdido Tu parte de niño Verdaderamente Podrás empezar a ver Milagros En tu día a día Y en tu vida De manera Constante ¿Eh? De manera Hermosa Y de manera Constante ¿Eh? Por último Hay quien dice Que esta vida Es una ilusión ¿No? Entonces Lo que sí te Recomendaría Es que Si la vida Es una ilusión Te asegures Que sea Lo más Preciosa Y la más Y la ilusión Más preciosa Y más maravillosa De todas ¿Eh? La clave La clave Está en soñar Con lo imposible Mientras hacemos Todo lo posible Confiar En el orden Invisible Mientras hacemos ¿Eh? Todo lo posible Confiar En el orden Invisible Mientras hacemos Que nuestro esfuerzo Sea visible Conservar La fe En que todo Se mejorará Tarde o temprano Y trabajar Cada instante Para que así sea Ahora Más que nunca Es cuando tenemos Que trabajar Por nuestros sueños Atrévete Atrévete a soñar ¿Eh? Y ten tu dosis De fantasía Y crea magia Crea magia En tu realidad Hoy atrévete Atrévete a hacer Atrévete A pensar Atrévete a soñar Todo aquello Que a lo largo De tu vida Te has limitado Hoy Es el momento ¿Eh? Hoy les amo Y les digo Que es el momento Estas energías Esta frecuencia Nos va a ayudar Muchísimo Los amo Infinitamente De tu vida De tu vida